de Derecho a Réplica, como también yo les daría el mismo Derecho a Réplica, pero ponen en boca a Susana Jiménez, alguien de la producción ha pedido de ellos, hoy, un día feriado, llaman, después de lo que le había dicho Marina ayer, después de la prieta, de la extorsión telefónica, llaman para que se aclare, y no es que aclaran el no enojo de Susana, van más allá, hablan de las frases, hablan de lo que pasó internamente en esa reunión. Sí, te escuchamos. Bueno, sí, más o menos eso, lo que ustedes reflejan, como yo no había visto el programa, lo que había visto Marina en el día de ayer, lo leí en Rígida, en Cero, que había salido también horas temprano, lo que había pasado y lo que había comentado Marina, y bueno, esa persona me dice si podíamos hacer una nota desmintiendo esta versión arrojada por Marina, que ella está chocha, está contenta con su tipo de producción, y más o menos lo que dijo Jesús, porque está loca, lo dijo en un torno de, en torno, digamos, de humor, de decirlo Susana Piménez, ¿no? No lo dijo. Pero, ¿sabés qué llama la atención? Vos, de estas tendrás miles por día, de gente que te pide un derecho a réplica, o te pide explicitar una desmentida sobre algo. Sí. Llama la atención que una persona que de alguna manera te está contando una infidencia, es decir, algo que pasó en una reunión de producción a puertas cerradas, y algo de lo que se enteró solamente del círculo más íntimo de la producción de Susana, que esta persona elija rematar las palabras que transmite y que sabe que van a ser publicadas, rematarlo diciendo, Susana dijo, está loca, deben ser las anfetas. Es decir, uno puede desmentir diciendo, mirá, publicá que Susana no está enojada con nosotros, punto. Pero, digo, este textual no es raro, no es raro que alguien haga una desmentida chicaneando con una cuestión turbia, oscura, sensible, dolorosa a otro, ¿no? No sé cómo lo tomaste vos, que fuiste el que escuchaste el testimonio. A mí la desmentida no me extraña, porque nos han desmentido sistemáticamente todo lo que la realidad fue comprobando y contrastando. Me extrañan estas palabras hirientes en relación a las anfetas o a la presunta locura. Hay gente que padece de locura como diagnóstico, y hay gente que también padece el consumo de anfetaminas. Digo, son cosas con las que no se juega. Sí, yo pienso que por ahí es una de las tantas frases afortunadas que hablaba de Susana Jiménez, pero creo que lo ha hecho en torno a, vos la conoces más que yo, Susana, y a su programa Marina en varias oportunidades, y ella es así, digamos, se lanza lo primero que se le ocurre en la cabeza, y lo ha hecho en un tono, en un contexto de humor, o de cicardía. Juan Pablo, ¿sabes lo que llama la atención Juan Pablo acá? Que cuando alguien en producción, si a mí, un productor mío, te llama para contarme una reacción que yo tuve, de alguna manera siempre estas cosas se adaptan a lo que es un marco que tiene que ver con un medio de comunicación como es primicia. Ya, ellos simplemente lo que tendrían, lo que deberían haber hecho para no meter en un escándalo a Susana, es, esto nunca existió, Susana está feliz con la producción, nada más. Ahora, al tirarte datos como Marina está loca, consumen fetaminas, qué sé yo, está dando una información extra a sabiendas de lo que va a pasar, y de alguna manera o hacen muy mal su trabajo, o es una persona, digamos, carente de sentido común o de la realidad, o le está exponiendo y mandando directamente al muero a la diva. Claro, yo pienso que, bueno, esta persona directamente es él, esta persona se comunicó conmigo directamente. No es que yo fui a buscar y investigar sobre este tema, porque, te repito, no había visto el problema. Un feriado, qué raro, ¿no? Sí, ¿no? Un feriado. Un feriado. Un feriado. No, porque, sí, por ahí, viste, bueno, esta persona se comunica conmigo en privado, y yo le, esta persona me empieza a contar, contar, contar directamente, y nunca me dice hasta el momento de publicar. Y yo tampoco le pregunto, y no le iba a publicar porque era una charla a lo mejor en privado o interna, que él me daba su opinión y yo le decía, mirá, no estaba al tanto de este tema. Y después, si querés, armemos, haga una nota, dar una nota, desmitiendo lo que dijo Marina en el día de ayer, que Susana Seltosta, en este sentido, está muy contenta y felicitó a su equipo de producción. Y después, bueno, arrojó este comentario de que, bueno, al ver lo que decía ayer en Infama, que se trataban con la tele prendida en el canal de América, viendo lo que pasó en Infama, arrojó esta frase de que... ¿Sabés qué no se entiende, Juan Pablo? Que cuando uno hace una desmentida, en general, le pone el cuerpo. Es decir, si mañana dicen de mí X cosa, salgo yo a poner en mi boca la desmentida. Es decir, lo que no se entiende es que hagan una desmentida en nombre del equipo de producción de Susana, pero nadie le ponga la firma a la desmentida. ¿Me explico? ¿Esta persona te pide que preserve su identidad? ¿Qué tendría de malo que salga a decir yo, como cabeza del equipo, como parte del equipo de Susana Jiménez, digo que la información de Marina Calabro es errónea? Y me hago cargo de salir al cruce de lo que dijo Marina Calabro. ¿Me explico? ¿Cómo podrá correr una desmentida en mi boca?